El Cerquel Sportif Foulae Ech, usualmente conocido como Foulae Ech, es un club de fútbol de Luxemburgo que juega en la División Nacional, la primera liga de fútbol en el país. Fue creado en la ciudad de Ech Suralcet en 1906 por el profesor de inglés Jan Roudar, siendo el primer equipo de fútbol fundado en Luxemburgo. Un año más tarde adopta los colores rojo y blanco a rayas. La abreviatura de Foulae significa F.O. de fútbol y L.A. de long tenis. El club disputa su encuentros en el Estadio Emile Mairisch con una capacidad para 3.900 espectadores. Anteriormente tenía una capacidad para 10.000, pero después de las remodelaciones la capacidad ha sido reducida. Por fin, en 1918 gana su primer campeonato de Luxemburgo. En 1924 logra el doblete, de ganar Liga y Copa en el mismo año. Su última Copa, de las tres que tiene, la gana en 1955. Su estreno en competiciones europeas se produce la temporada 1973-74. En 2013 gana de nuevo el campeonato, después de haber pasado 83 años desde la última. Su sexta y última liga hasta la fecha, lo consiguen en 2015. Además, en 2017, gana su primera Copa de la Liga, al imponerse en los lanzamientos de penaltis al F91 Dudelingen. En competiciones europeas su mayor logro fue en la Champions League de la temporada 2017-18, al haber disputado tres rondas de clasificación y quedando apeado por el Ostersund sueco en tercera ronda. El balance total del Foulaech en sus participaciones europeas desde 1973-74 fue de tres victorias, cuatro empates y once derrotas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.